Dímelo Dime la verdad No olvidaste Esa era nuestra base Y te dijo que es lo mejor de la verdad Todo el mundo sabe cual es Sin importar si vives sin ella Nadie olvida la verdad Solo te haces experto engañando Dime El mundo me condiciono Conocí la verdad y la verdad me perdono Le perdí miedo al vértigo de perder la visión Si mejor camina ciego en este mundo Con sus luces de ilusión Soy libre Lo que el sistema temía Un ser humano unido a otros dispuestos a dar la vida El que quiera mentiras que se esconda Porque un hombre de verdad no tiene miedo De mostrar sus obras Y por la sombra al que le gusta la sobra Sé que su luz alumbra La abundancia nunca falta Y la costumbre solamente estorba El cobarde que conforme ya no quiere decir basta Basta de vivir como si vivir fuera esto Comprar, pagar, ponerle precio al sentimiento Hacer callar Todo lo que lleva dentro Soñar con un cambio Pero nunca despertar y hacerlo Basta Basta de creer que no se puede Basta Basta de vivir con las migajas Basta 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 de ignorar la vida tan basta 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 si con el amor me basta Todo lo puedo en aquel que me fortalece C-R-I-S-T-O La batalla fue firmada solamente sigue preso aquel que la verdad no ama Música del corazón para el corazón El mundo va corriendo quiere que siga su paso Por eso tanta ansiedad y pánico Mira en sus ojos creo que no viene al caso Pero como soledad acecha a alguien tan carismático Será por las traiciones abundan más que la ayuda Descendiente de Caín Disípulo de Judas Si de 10 leproso uno da la gracia Hermano continúa porque de eso que se trata Enfermos somos hasta que reconocemos Que solo no podemos Necesitamos médico Pero un psiquiatra no te dará calma Porque antidepresivos no pueden curar un alma El tiempo corre un día más o un día menos Todo depende de que lado de la red estamos Y me dijeron La jaula siempre estuvo abierta Solo hace falta que de corazón no mienta Verdad Como que esa ape no se va No porque no puede hacerlo Sino porque acostumbrada está Ningún ser fue hecho para el cautiverio Y veo tantos corazones presos en departamentos Ojos que no ven, oídos se escuchan Quisiste hacerte el ciego Pero tu conciencia grita Para un momento Recapacita Siempre habrán culpables para quien se piense víctima Con la vara que me di Vas a ser medido Tira tu viga antes que la paja En un ojo ajeno Para un momento Y comprende Pesado ser culpable para quien se piense juez Rompe las cadenas de la normalidad Te tornas frágil No reconocer tu fragilidad El mundo en crisis Y el secreto está Que en el medio de la guerra Tu corazón está en paz No hay excusa que disculpen lo que no quisiste hacer Si la culpa se te suma Inclusive si no la ves La costumbre acumulada suele hacerte perder Porque la comodidad no ayuda a crecer La tentación solo tienta al que la quiere Porque no es tentado alguien que por carne no se mueve Negociando tus principios por placeres Tu cárcel confortable Tu cárcel confortable Pero igual está preso No te olvides Hay oportunidad de vida al que quiere Sé que es difícil pero tenés que quedarte en pie La muerte está buscando y no me puede ver Porque no importa con sangre marqué Hay oportunidad de vida al que quiere Sé que es difícil pero tenés que quedarte en pie La muerte está buscando y si te puedes ver Tenés que saber a quién coger C-R-I-S-T-O Vuelve Como en el principio por los siglos para siempre Si el sistema te entretiene con depres de viernes Tenés que ponerte en pie aplasta a esa serpiente El tiempo es oro pero no como te lo enseñaron El mayor tesoro es compartir con quien está a tu lado Todo lo que es loco lo tacharon como malo Porque al malo dicen bueno y al bueno dejan de lado La vida se te fue un regalo No hiciste nada para obtenerla mi hermano Me dijo que no me preocupe que solo coseche Que por precios sangre hace tiempo fui comprado Hay oportunidad de vida al que quiere Sé que es difícil pero tenés que quedarte en pie La muerte está buscando y no me puede ver Porque no importa con sangre marqué Hay oportunidad de vida al que quiere Sé que es difícil pero tenés que quedarte en pie La muerte está buscando y si te puedes ver Tenés que saber a quién coger Lo que quiero es peor Ey, 9, 4, 1, 2, decímelo Cuantas almas por ahí van rotas Sin siquiera preguntarse si existe un remedio La droga y los rumores van de boca en boca Pero si hay problema nadie quiere hacerse cargo De chiquito supe que no quería esa vida Bebida, mentira, amistad de dedos cara Pero cuando joven me perdí entre las esquinas Y terminé convirtiéndome en aquello que detestaba No esperes para ser bien Todo lo que tenés es ahora Y solo sé que no vive el que no cree Porque es pa' levantarse que creer que no se va a caer No esperes para ser bien Todo lo que tenés es ahora Y solo sé que no vive el que no cree Porque es pa' levantarse que creer que no se va a caer Yo también fui un hipócrita Destilando veneno diciéndome ser sincero De lo que abunda el corazón Habla la boca de que cura vas a hablar Teniendo un corazón enfermo Killing me sobri with cheatsong Es lo que pide el mundo Muriendo lentamente en el vacilón La luz hizo brillar Pero hoy Intentaron esconderla detrás de una religión Si Jesús ya rago el velo No quiero otro intermediario ante el padre bueno Hay que estar atento Veo lobos en pie de corderos Y corderos que no temen a la muerte Porque se entregó primero Escúchame atento hermano El mundo se está acabando Abundan las emociones Apuntan a dejarte esclavo en bomba Yo lo declaro lucha Que el tiempo es malo No pueden manchar de barro A las flores del pantano No esperes para ser bien Todo lo que tenés es ahora Y solo sé que no vive el que no cree Porque es pa' levantarse que creer Que no se va a caer No esperes para ser bien Todo lo que tenés es ahora Y solo sé que no vive el que no cree Porque es pa' levantarse que creer Que no se va a caer No esperes para ser bien Todo lo que tenés es ahora Y solo sé que no vive el que no cree Porque es pa' levantarse que creer Que no se va a caer No esperes para ser bien Todo lo que tenés es ahora Y solo sé que no vive el que no cree Porque es pa' levantarse que creer